Bueno, el otro día estuvimos trabajando con múltiplos y divisores, vamos a seguir trabajando un poquito más. Acá tengo varios múltiplos. Tengo el 3, el 5, el 11, 9, 10 y 8. Acuérdense, son múltiplos, son los resultados de las tablas. Todos estos números, todos estos múltiplos, tienen como divisor el número 1. Todos. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer ahora es buscar otros divisores de cada uno de estos múltiplos. Por ejemplo, del 3. ¿Cuál otro número divide al 3 exactamente? Que no quede nada. Es el 3. Porque yo hago 3 dividido 3, me da 1 y no me sobra nada. Del 5, ¿cuál otro tengo para dividir al 5 exacto? Es el mismo número 5. Bien, no hay otro. Ninguna otra tabla que me dé 5. ¿En qué otra tabla encuentro el número 11 como resultado? En la del 1 y en cuál más? En la del 11. No hay ninguna otra tabla que me dé 11. Es decir, no hay ningún otro divisor número que me lo divida exactamente al 11. Vamos con el 9. El 9. ¿Qué otro número lo divide exactamente? Tenemos el 3 y tenemos el 9. El mismo número. También otra cosa de las que dijimos antes. Todo número es divisor de sí mismo. Entonces siempre va a estar el mismo número. ¿Sí? Puede haber otros o no. Del 10. Tenemos que si yo lo divido por 2 me va a dar exacto. Si lo divido por 5 me va a dar exacto. Y si lo divido por 10 también. Otro divisor exacto. Busco del 8. ¿Cuáles son los divisores? El 2. ¿Sí? El 4. ¿Qué más? El 8. El 8 tiene esos 4 divisores. Algunos, como verán, tienen más que otros. Entonces. Ya busqué los divisores de estos números. Ahora vamos a ver algo particular entonces. Estos numeritos que yo puse acá. Tienen como divisor el 1. Y el mismo número. ¿Sí? Tienen solo 2 divisores. Estos que tienen solo 2 divisores. Se llaman números primos. Es decir. El 3. El 5. Y el 11. Son números primos. Porque tienen solo 2 divisores. No hay ningún otro número por el que yo lo pueda dividir y me dé 0. No me sobré nada. ¿Qué pasa con estos números? Estos tienen más de 2 divisores. Este tiene 3, 4. ¿Sí? Los que tienen, los números que tienen más de 2 divisores se llaman compuestos. Compuestos. ¿Sí? Entonces, volvemos. 2 divisores, solo 2 primos. Y los que tienen más de 2 divisores, entonces se llaman compuestos. ¿Sí? Como es el caso del 9. El 9 es compuesto. El 10 también y el 8 también. ¿Bien? Muy sencillo. Bien. Vamos a ver otra cosita que tiene que ver con los múltiples, múltiplos, perdón, y los divisores. Son múltiples, son muchos. Vamos a ver este número. Tengo este número. El 18. ¿Qué voy a hacer con el 18? Lo voy a descomponer. En factores primos. Lo voy a ir desarmando hasta que solo me queda algún número primo al final. ¿Cómo lo hago? Pienso. Dos números que multiplicados, dos números cualquiera, que multiplicados me den 18. Por ejemplo, 3 por 6. Me da 18. Lo voy desarmando, lo voy descomponiendo. Bien. ¿Qué pasa acá con el 3? El 3 es número primo. No lo puedo seguir desarmando. Pues tendría que ser 3 por 1. No tiene sentido. Entonces, ¿qué hago? Voy a ver el 6. El 6 sí. Porque yo puedo pensar dos números que multiplicados me den 6. ¿Cuáles pueden ser? 2 por 3. Me da 6. Ahora sí. ¿Qué me quedaron? Todos números primos. Ahora sí quiere decir que ya no puedo desarmarlo más. Ahí quedé. Entonces voy a poner acá que el 18 está formado por el 3 por 2 por 3. Bueno, vuelvo a poner la multiplicación. Acuérdense, puede ser con este símbolo o con este. Lo mismo. ¿Sí? Si yo hago 3 por 2 me da 6. 6 por 3 me da 18. Está bien. Yo lo descompuse en sus factores primos. Entonces se llaman factores o números primos. ¿Sí? Bien. Voy a hacerlo con otro número. Por ejemplo. El 30. Tengo un número de 30 también. Voy a pensar dos números que multiplicados me den 30. Hay varias opciones. Algunos tienen varias. Otros tienen por ahí una sola. Por uno ya les dije que no. Nunca. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, 2 por 15. 2 por 15 me da 30. Bien. ¿Qué pasa con esto? El número 2 no lo voy a continuar. Porque el número 2 ya es número primo. Quiere decir que ahí termino. No lo voy a seguir desarmando. Si el 15. Dos números que multiplicados me den 15. 3 por 5 me da 15. Entonces ya acá terminé con este. Porque lo que me quedaron son solamente números primos. ¿Sí? Números primos pueden ser otros. Estos son los primeros. Hay otros números primos. Hay otros que tienen solo dos divisores. ¿Sí? Acá terminé con la cuenta. Acá lo desarmé. Entonces, yo tengo que acá el 30 es igual a 2 por 3 por 5. ¿Sí? Esto sería 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y ahí me da el número 30 y descompuse. Yo esto lo puedo...